Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar por los 10 mil dólares? telemundopr.com, vota ahora mismo Bueno, y esta noche se ha llevado todo Todo el dinero que había, que no había De más, todo el mundo aquí Yo creo que la planta se va también Mira, comenzó la temporada de huracanes Y este es el mes cuando se forman la mayoría de las tormentas Ahora que todo está tranquilo Es el mejor momento para preparar tu familia Y no dejarlo para última hora Consigue tu generador de inverter super silencioso En tuplantapr.com Entra a tuplantapr Tuplantapr.com O llama al 787-251-3131 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya estoy aquí colado, ¿viste? Bueno Moncho, moncho, papi, tráete la planta, algo Imagínate ¿Qué es eso? Mira, tengo Oye, llegó el modelo, llegó el modelo Eh, a rayo Eh, a rayo El orgullo de Julian Hill El orgullo de Guaynao Bueno, 641-2178 641-2178 20 cajas Una de ellas tiene el logo de tuplantapr.com ¿En dónde está? Primera llamada, buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Marcelino Marcelino ¿De qué pueblo Marcelino? De Yabucoa De Yabucoa, Marcelino De la caja 1 a la caja 20 ¿Cuál de ellas tiene el logo de tuplantapr.com? La 8 La 8 La 8 La 8 a la 1, Marcelino Stephanie Suave, Stephanie Suave La 8 La 8 a las 2 La 8 a las 3 ¡No! Defraudando a Cabojo Próxima llamada, buenas noches Hello, buenas noches A participar Sí, aquí estamos ¿Cuál es su nombre? María Santiago de Guayama María Santiago de Guayama María ¿Viste que la 8 no es? ¿Cuál es María? La 18 La 18 18 a la 1 18 a las 2 18 a las 3 ¡Tres! ¡No! Gracias María Próxima llamada Próxima llamada Buenas noches Para participar Con la planta Aquí estoy ¿Cuál es su nombre? Margarita P. de Bosque De Bosque Es la número 2 Margarita ¿Qué número es? La número 2 La número 2 A la 1 Suave, baby Suave Margarita a las 2 Margarita a las 3 ¡No! Próxima llamada 6, 4, 1 21, 7, 8 6, 4, 1 21, 7, 8 Vamos a ver Última llamada Última llamada Mira, este es mecánico Tú eres mecánico ¿Verdad? Ven para acá Corre, corre Ven para acá Para que le cambien La centifiltro A la planta Dale Dale, dale Dale Que el tiempo Bueno Ahí va, ahí va Dale, dale Vente por acá Por acá Vente por acá Cuidado Cuidado con los cables Cuidado con los cables Mírate Para que vean la pauta Ahí Mecánica liviana Joniel Rodríguez 939-579-5512 Mecánica liviana Joniel Rodríguez Ahí está Dale, ahí está Ok Ajá Buenas noches Buenas noches Sí Buenas noches Sí, ¿qué me habla? Julio Hernández Julio, ¿de qué pueblo? De Comerío Julio, última llamada ¿Cuál es? Dame la número Dame la número La número Dame la número 15 La 15 La 15 a la 1 La 15 a las 2 La 15 a las 3 Y 3 Y no Tú sabes cuál era Era a las 6 Ábrelo, Estefany Era a las 6 Míralo, era a las 6 Ay No pudo ser Gracias, muchachos Y ahora, mira Nos vamos por el carro Cero millas 20-22 Jadie Ese correo de 2022 Espectacular Mira qué lindo está ese carro Sirivillo Gracias a Café Oro De Puerto Rico Oye, gracias a Café Oro De Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café tostado En grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro De Puerto Rico De Puerto Rico Saluda a José Luis Allá En Café Oro Sirivillo Está quedando bien Estamos, estamos Colado, colado Pero está Ok Bueno Ibelis Kiraisa Buenas noches Madre e hija Bienvenida nuevamente Vamos a lo que vinimos Preparada Kiraisa Ibelis Preparada Vamos allá Jueguen en su casa Todo el mundo Con madre e hija Nos vamos por el carro Cero millas Primera pregunta ¿Qué famoso personaje Vivía en el país De nunca jamás? A. Alicia B. Peter Pan B. B. Peter Pan Y eso es Correcto Muy bien Próxima ¿Qué es un queloide? A. Un tipo de cicatriz B. Un hueso A. 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 Un tipo de cicatriz Y eso es Correcto Tipo de cicatriz Próxima ¿Qué mar baña las costas de Bolivia? A. Mar peruano B. Ninguno A. A. Mar peruano Y eso es Incorrecto Ninguno Próxima ¿En qué país se encuentra el edificio más alto de América del Sur? A. Chile B. Venezuela A. A. Chile Y eso es Correcto Chile Próxima pregunta ¿En la sangre? ¿Qué glóbulos luchan contra las infecciones? A. Glóbulos rojo B. Los glóbulos blancos Los glóbulos blancos son lo correcto Era la B Próxima ¿Qué significan las iniciales U. A. United States B. Unión europea B. Unión europea Y eso es Correcto Unión europea Próxima pregunta ¿Quién dijo la histórica frase La historia me Absolverá A. Francisco Franco B. Fidel Castro A. A. Y eso es Incorrecto Fue Fidel Castro Próxima pregunta ¿Qué país le vendió el territorio de Alaska A Estados Unidos A. Rusia B. Australia A. 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 Y eso es Correcto Perfecto Chica Voy a una pausa Vengo ya Yo la veo a ustedes el miércoles Vengo rapidito Este es Puerto Rico Gana Que estamos en vivo Entra a TelemundoPR.com Y vota por tu favorito Sigue votando TelemundoPR.com Ya regresamos Era Siribillo Son mil dólares Son mil pesos Pues ya regresamos Todo No No Sigue